Fer and Hunger es un juego donde vas a morir. Es un juego muy injusto, ¿vale? Yo ya me lo he pasado, pero bueno, como estamos en el especial Halloween, vamos a hacer una segunda run. Yo solo me lo he pasado una vez y creo que es un juego que permite muchas líneas, muchos hitos por donde tirar, permite explorar más el lore, no he llegado a explorar mucho el lore, me falta un poquito más de contexto y de cosas. Y de paso creo que voy a probar otro personaje, porque empecé con el primero, el típico, y quizá convendría probar otro nuevo para, yo qué sé, para experimentar, ¿no? Es un juego muy injusto. Yo no tengo mucha paciencia, pero bueno, este juego se compensa en el que está muy guay todo el lore y demás, está muy guapo. Yo me he pasado el juego con el mercenario. Probamos otro personaje, el Eji. Va ganando el puto Eji. Me la suda. Vamos a jugar fácil. Naciste con alma de iluminado. Eres siempre... A ver, recordad que te ha traducido con una puta idea, ¿vale? Estás siempre buscando incansablemente nuevos conocimientos y secretos escondidos en la gente común. Naciste uno de dos gemelos y reconociendo un presagio, ambos fueron elegidos para convertirse en sacerdotes oscuros a una edad temprana. Como parte de un rito oculto, te enfrentaste a tu hermano con dagas rituales y desafiado a luchar cada uno al otro hasta el último suspiro. Un momento. ¿Due la muerte con cuchillos? Desafortunadamente para ti, naciste con un cuerpo frágil y tu hermana te venció fácilmente, su daga en tu cuello, esperando el golpe final. Ella, sin embargo, mostró misericordia y retiró su daga. Se alejó de ti mientras tus maestros sumos sacerdotes la miraban en el evento que se desarrolla ante tus ojos. Golpea tu daga en su columna mientras ella se aleja. Acepta tu derrota. Esto es importante, ¿eh? Según lo que elijas, tienes unos perks negativos o positivos. Es un poco aleatorio, toca pelotas, pero en función de una cosa u otra vas a tener bonificadores o penalizadores. A ver, este juego es cruel. Yo diría, acepto la derrota, pero es que este juego es un hijo de puta, tío. Vale, vamos a aceptar, vamos a ser buenos, ¿eh? Los sacerdotes oscuros no tenían piedad por los débiles, por lo que estabas arrojado a un pozo subterráneo. Ahí estabas destinado a marchitarte en silencio. En cambio, te alimentaste de insectos y otras criaturas que compartieron tu destino en la oscuridad. Con el tiempo aprendiste a entender el lenguaje de que ellos hablaban. Has aprendido dominio de los insectos. Claro, es que en función de lo que elijas te dan magia, te dan una cosa u otra, eso está guapo también. Con la ayuda de tus nuevos esclavos, eventualmente te fortaleciste suficiente para subir al pozo. Te arrastraste arriba, a la templo, y la encontró tan tranquilo como la noche. Prende fuego al templo. Vete en silencio y huye sin venganza. El fuego purifica, ¿verdad? Vengativamente contraatacas a tus cuidadores. Tú pusiste el templo en fuego. Bloqueé la puerta de salida para que nadie pueda escapar. Y luego desaparecer. Solo se escuchan gritos ahogados provenientes de... El templo. Aprende piromancia truco. Piromancia truco. Después de dejar los terrenos del templo, prometiste convertirte en un sacerdote oscuro por sus propios méritos y demuestre que los ancianos están equivocados. Como todos los sacerdotes, primero había que elegir el dios. Grogo oro suena guapo. Al silvano. Silviano. ¿Por qué? Porque tiene rima. Y eso es muy básico. Para que cada vez que me digáis, hay que rezar a Silviano, me digáis, me la agarra con la mano, Baiti, no me voy a colar. Al dios de las profundidades. También suena guapo, ¿eh? Porque silva el ano. Tiene sentido. Viajaste por el continente occidental, aprendiendo sobre diferentes dioses, demonios, magias de sangre y todas las ciencias conocidas. Sus estudios no llegaron sin sus méritos. Estabas reconocido por los mejores eruditos del mundo. Finalmente te concedieron un pase a las grandes bibliotecas. El pase de temporada. Del reino de Rondón. Ahora tenías la conexión de toda la historia humana y la ciencia a tu alcance. Allí te enteraste de una profecía. Un hombre. Y había leído un hombre pavo. Y digo, ¿y yo cómo? Este lore no me lo conocía. A ver, un hombre pavo. ¿Te imaginas por? Un hombre pronto ascendería. Señalando el nacimiento de una nueva era para la humanidad. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué este mortal sin sentido? ¿Qué pretendía el destino? Al final poco importó. Las profecías son solo para aquellos lo suficientemente débiles como para doblar la rodilla a los destinos burlones. Encontrarás a este hombre y reclamarás tu destino. ¿Partiste hacia tu destino? La notoria mazmorra del miedo y el hambre. Hostia, me he pillado la referencia. Miedo y hambre. Hostia, qué fuerte. ¿Decidiste abastecerte de tus viajes? Yo diría curativo. Este juego es muy hijo de puta con el tema de la cura. Corre. ¿Pero por qué corre? Corre, confía. No me digáis confía, cabrones. Explícamelo. No me digáis confía. Que yo ya aprendí la lección con el 60 segundos. Gano una skill. Es verdad. Confío. Claro. Es verdad. Si cogías lo de ir rápido, tu personaje corría más rápido. Lo que te ayudaba a escapar de los bichos. Es verdad. Tenéis razón. Ya, corremos. Es verdad. No conozco el juego. Ni en mi puta vida he jugado. Vamos a guardar. Vale, empezamos. Un caballo muerto. Investigar. Así es el juego, ¿vale? El caballo ha sido muerto durante aproximadamente una semana. Encuentro fragmentos de tela y un stick. Un palo, vamos. Agua con... Barri con agua de lluvia. Un pan mohoso. Es que es importante. La comida en este juego es súper importante. Un vial blanco. Un frasco azul. Una hierba roja. ¡Ay, que viene el perro! ¿Me da tiempo? Queso. Dos peñones secos. ¡Ay, que viene el perro! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto perro! ¡Perro malo! ¡Opium! Un poquito de opio. ¡Un vial explosivo! Vale. Sí, es que los perros suenan fuertes. De hecho, hay un mod para bajarle el volumen a los perros. Vale, no me siguen los perros, ¿no? Sí, está... ¡Hostia, lo de la puerta! Claro, yo me elegí... ¡Hostia, qué cagada! Mi personaje, el otro, podía abrir cerraduras. Tenía la habilidad para abrir cerraduras. Así son los combates, ¿vale? Es por turno. Puedes atacar. Elegir a qué parte de... De la zona ataca. En este caso, una puerta. Ataca a la puta puerta. Puedes hablar con los enemigos. Puedes correrte. Y esto es nuevo para mí, claro. Deshacer los efectos de cualquier magia menor con su superior conocimiento en la gran esquema de las cosas. Compresión de los insectos. Puedes escuchar y hablar con los insectos. De todos los tamaños. Hostia, qué guapo, ¿no? Y pinomancia. Que gasta 10. Te quita de cordura. Y yo, vaya puta mierda, ¿no? La cordura de este juego se soluciona bebiendo alcohol. ¡BOM! Cagada, ¿no? ¡Ay! ¡Perro! ¡Perro mano! ¡Perro mano! ¡Perro mano! ¿Qué? ¡Eh! 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 ¿Qué te ha ido? ¡Shh! ¡Eh! ¿Puedo atacar? ¿A las patas de atrás? ¿A las patas de adelante? ¿A la cabeza? ¿O al cuerpo? Obviamente vamos a ir full cabeza, ¿no? Vale, equitamente, ¿eh? ¡Qué asco de juego, tío! ¡Es que ya empieza! ¡Qué puto juego de mierda, hermano! ¡Ya ha fallado el ataque! ¡Pues ya ha perdido! ¡Me está desangrando! ¡El brazo está desangrado! ¡Se ha perdido! ¡Ey! ¡Esto es el puto juego de Ferran Hunger de los cojones! ¡Esta es la puta mierda de juego! ¡Es que... ¡Qué asco, eh! Es un juego muy injusto. Yo no tengo mucha paciencia. ¡Fallé otra vez! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Puto juego de los cojones! ¿Ves? Y ahora... ...va a hacer una habilidad especial. Tira una moneda. ¡Cru! ¡Mueres directamente! ¡No, ¿qué os dije? ¿Cuándo? Si no lo matas en X turno, tiras una moneda y si sale lo contrario a lo que ha elegido, mueres. Pierde. Da igual la vida que tenga, te ha matado. ¿Qué os parece el juego? Está guapo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el directo. Flecha de hierro. Vial rojo. Vale, creo que ya no vienen, ¿eh? Creo que esta vez ha sido más rápido. Esta pesadilla me ha pasado factura. Estoy convirtiéndose en algo mucho menor que el hombre una vez lo fui. Toda la alta moral y la ética no tienen ningún valor aquí. Las cosas que he hecho para sobrevivir. No hay lugar para un pequeño sinvergüenza como yo en el calor del sol nunca más. Soy parte de estas mazmorras ahora. Parte de esta pesadilla interminable. Solo una más. Un engranaje más en esta máquina de miedo y hambre. De cierto modo lo encuentro reconfortante. Tengo un lugar definido en este mundo malvado. Pero estoy escribiendo esto aquí como una advertencia para cualquiera. Quien descienda a esta oscuridad. Vete si todavía es posible. No es posible, hermano. Vale, y me encuentro el libro de miedos. Vale. Tengo erotofobia. ¿Qué coño es? Ah, eso no lo he dicho. El personaje, de manera aleatoria, tiene una fobia. ¿Vale? El mío es erotofobia. Justo, aleatoriamente, me ha salido el libro de los miedos. Esto es aleatorio. Los objetos que vas consiguiendo, ¿vale? Pues aquí puedo ver qué coño es la erotofobia. ¿Qué coño? Miedo al sexo. Y yo, no puede ser, tío. ¿De verdad? Y yo, no puedo tener más puta mala suerte, colega. Hermano. Miedo al sexo y a los putos genitales. Y aquí va todo el mundo con la polla afuera, tío. Miedo al sexo. Seis vosotros, literalmente. Además de la mente, de que te vas volviendo loco. Y no solo tú, sino los personajes de tu party, de tu... De tu grupo, también. Y también manteniendo hambre. Hunger. Ya entendéis el nombre, ¿no? Y le tienes que ir dando de comer. Y esto no es como el baldurgué. Que encuentras comida por todos lados y descansar en el campamento es una chorrada porque hay comida de sobra, ¿no? Aquí la comida es una puta mierda encontrarla y a veces es jodida. Y lo suyo es cocinar y demás. La puerta parece estar abierta. Sin embargo, escuchas un leve gemido desde adentro. Ah, yo sé lo que hay en verdad. Sé quién está gimiendo. Tres piezas de bolsillo Tinderboxes. Miedo a Tinder, correcto. Órdenes del capitán. ¿Y cuántos Tinderboxes? Ahora leemos lo de las órdenes del capitán. A ver, el juego está guapo. O sea, quiero decir, el juego mola mucho. El lore y demás es súper guapo. Muy turbio todo, pero está muy, muy guapo. Hay una niña dentro de la jaula. Está escondiendo su rostro de ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿O por qué quiere usar un vial rojo? ¿Por qué iba a usar un vial rojo con la niñata? Es que no me acuerdo de los viales, pero el vial rojo creo que era malo. Que tú te lo tomas como, hostia, un vial rojo. ¿Cura? No. Era veneno o ácido o algo malo. Si muere la niña, has perdido. Vale. Spoiler. Hacerle daño a la niña. La niña es fundamental en este juego, ¿vale? Ah, para abrir los barrotes, cabrón. Claro, es que yo jugué con el personaje que tenía lo de las ganzúas y podía abrir todo. Entonces, claro. Yo esto para mí es nuevo. Vale, pues le doy al vial. Tiene buena cara la niña. Lo está haciendo muy bien. Para que se anime un poco. Porecilla, ¿no? La puedes vender. Sí. Bueno, la puedes vender. Y puedes hacer cosas más turbias con ella. O sea, que no voy a hacer, obviamente, pero puedes hacer cosas turbias. ¡Ay! No me lo puedo creer, tío. He pisado un clavo, tío. Estupendo. Por ahora tengo el pie engangrenado. Pues ya estaría. Chicos, ¿cómo ha aparecido? Me voy a morir. Me la suda. Ay. Y ahora a la niña. Claro, ahora no tengo vial rojo porque no me ha salido. Ay, me quiero cortar la polla. Bueno, pues ya está. Pues dejamos a la niña. Ya vendremos por ella. Un frasco azul. Estoy escuchando cosas. ¡Ay! ¡Mierda, mierda, puto! ¡Mierda, puto! Cabrón, voy muy lento. Ah, mira, ahí está censurada la polla. La polla está perfectamente censurada. Polla, querrás decir una tercera pierna, correcto. Tamaño estándar. Yo ahora mismo tengo miedo porque le estoy viendo a la polla. Y tengo miedo a las pollas. Entonces, como tengo miedo a las pollas, por eso me sale una exclamación amarilla. Rollo, ¿tienes miedo a las pollas? ¿Tienes una polla ahí? Malo. Si le corto la polla, dejo de tener miedo a las pollas. El tema es que pierdo un turno. Ya sabéis que al tercer turno he muerto. Y el tener miedo a las pollas, lo que implica es, al darme miedo, tengo más posibilidades de fallar los ataques. O sea, antes fallé todos los ataques sin tener miedo porque a los perros no se les veía la polla. Imagínate ahora. No falles. ¡Vamos! ¡Pom! Muerto. Hostia, la había visto. A la polla le ha vibrado. En verdad sí que te podía hacer. Que este te podía atacar con la polla, tío. Me he librado, ¿eh? He confiado. Y yo riéndome de él. Me podía haber pegado un picotazo, tío. Viejos libros polvorientos. ¿Ves lo que digo? Hasta para buscar cosas, tiras una moneda. Me ha salido cara. Pergamino vacío. No sé para qué valen los pergaminos vacíos. Es el mejor objeto del juego. ¿De verdad? ¿Otro más? ¿Seguro? Me estáis vacilando, en verdad. Me estáis pegando tremenda puta vacilada. La comunión. Capítulo 1. La siguiente página relata los hechos que tuvieron lugar en el año 809 después del nacimiento de nuestro Cristo. El Ascendido. La historia de la hermandad es familiar para muchos, pero pocos conocen la historia real que todos los poemas y canciones se basan en. La confraternidad estaba formada por cinco personas. François, el dominador. Nilvan, el infinito. Valtel, el iluminado. Chambara, el atormentado. Y luego estaba el quinto. Uno que nunca aspiró a la misma grandeza que el resto del grupo, cuya historia no tiene oyentes, pero olvidado. La comunidad se formó para buscar los dioses más antiguos, los que habían dejado sin guía a la humanidad sin ayuda en tiempos de gran peligro. Los grandes reinos se estaban pudriendo lentamente y los grandes valores a los que la humanidad alguna vez aspiraba fueron desplazados por profanados. En ese entonces existía una antigua tumba que conducía a la antigua ciudad de Mahabre. La ciudad funcionó como centro de múltiples planos diferentes de existencia. Era un lugar donde un hombre podría encontrarse con su creador. Los que pusieron un pie dentro de la ciudad se perderían, atrapándose en las infinitas dimensiones arremolinadas del más allá. Es aquí donde la confraternidad exigiría el derecho de autogobierno de la humanidad. Libertad para elegir nuestro propio destino y construir el futuro, el futuro que merecemos. No me he enterado, ¿no? Vamos, que voy a morir ahora. Carne seca. Vale, esto no es un agujero, me acabo de acordar. Esto es un charco. ¡Puto! ¡Para! ¡Vamos! Vale, se le está empezando a temblar la polla. Vamos a por la cabeza. ¡No! ¡Ay, cara o cruz! Le va a pegar un pollazo. ¡Cara o cruz! ¡Cruz! ¡Vamos! ¡Dafaches! ¡Tajo de la gran puta! ¡Le vibra la polla otra vez! ¡Es que tengo miedo a la polla! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Venga! Buenísima gente, lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Sí, a ver, podía atacar a la polla e intentar arrancarle la polla. Porque claro, la polla es más fácil de acertar, ¿no? Por motivos obvios. El problema es que creo que la polla es dura, ¿eh? O sea, quiero decir... Tardo un rato en romper la polla... De un ataque yo creo que no le quito la polla, ¿eh? Vale, esto es para el ritual. Yo aquí puedo... El dios que yo vaya... Un dios me pide sacrificios. Otro dios me pide amor. Come. ¿Tengo hambre? Vale, ¿qué comemos? Gente, ¿qué apetece? Un poquillo de pan mohoso. Creo que entra, ¿eh? No rayarse. Ah, mira, está censurada la pichilla. ¡Olé! En el dominio de los insectos puedes escuchar susurros. Maestro. Esto es nuevo, tío. Mi hogar podrido. Había algo brillante. Es que no lo veis, porque estoy yo. ¿Lo veis? ¿Veis un bicho negro? Ahí. Siente la presencia de una maldición menor unida a la puerta. ¡Hostia! ¡Oh, qué guapo! Claro, yo en la primera partida no podía hacer esto. ¡Qué guapo! Ya dan más por culo que otra cosa. Hay algo escrito aquí. El Hexen crea una conexión con los dioses tanto nuevos como el viejo. Para acercarte a los dioses más antiguos debes abrirte camino arriba y ganar su afinidad. Con cada círculo te acercas a ellos. Los nuevos dioses solo transmiten su conocimiento a aquellos que comparten el mismo signo de nacimiento y el mismo alma que ellos. ¿Qué hago? Usar. ¡Luke Picking! Hostia, para esto vale lo de las almas. Lo de las piedras de alma. La puta madre que me parió. Que yo en el anterior juego cogía piedras de alma y yo decía, ¿para qué coño vale esta mierda? Me pasé el juego y no sabía para qué valían. Que vale para esto. Hijo de puta, tú estás patentado por Square Enix. Porque yo aquí yo podía entrar por el mago, pero yo con el otro no podía entrar aquí. No es tan fácil. No puedes elegir lo que quieras. Vale, esta gente son... Esta gente tiene mala leche. Aquí a la derecha hay para guardar. Voy a guardar. Como me pille, me tortura y me muero. ¡Ay! Estás cuerdo, ¿verdad? Ah, este no es. Por supuesto que lo eres. Ya estarías muerto si no los tuvieras. Este es buena gente. No tengo tiempo para esto. Escucha, he estado perdido en esta mazmorra por lo que se siente como toda una vida. Mi sentido del tiempo se ha vuelto borroso. Podrían ser años, meses o me temo incluso semanas. No sé qué negocio tienes aquí, pero si yo fuera usted, me quedaría si lo más rápido... Me iría, ¿no? Si lo más rápido posible. Escapa del lugar. Incluso es posible más eso. Está súper mal traducido. Vale, vamos a descansar. ¿Caro o crew? ¡Crew! ¡Crew! ¡Vamos! Voy a guardar aquí. Por si las moscas. La puerta de la jaula está firme y cerrada. No hay forma de abrirla sin llave. ¿Alguien o algo está caminando hacia esta habitación? ¡Embóscalo! Una persona de aspecto miserable sale de las sombras. Atacas inmediatamente. ¿Qué? ¿Quién demonios eres tú? El puto torturador. ¿A qué debería atacar? Al brazo primero, ¿no? Este va vestido. Este no me da miedo, por ejemplo, porque no tiene la polla afuera. ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién habla? Vamos a hablar con él. No tiene ya miembros. No tiene ya extremidades, ¿vale? Todavía puede rendirte y ser un buen niño. Necesito nuevos sujetos de prueba. Soy un médico. Espera, conozco a un sujeto de prueba para ti. Hostia, ¿puedo vender al otro notas? A ver, ¿qué va a torturar ya? No tiene brazo ni pie. Por la cara. Este ya lo mato. No me subestimes. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a atacar con la polla? ¡Pum! Eso es bueno, ¿eh? Buscar. La llave. Ya tengo la llave. De la celda de antes. Intento. Vuelvo a intentar guardar. Es que vamos muy bien. O me la juego. Me la juego. Venga, la voy a jugar. Aquí está esta gente. Que están torturando a alguien. Yo lo puedo. Y aquí el tema. Si yo me cargo a estos dos desgraciados, puedo coger a este puto cabrón y torturarlo yo y gracias a eso conseguí lo de la afinidad con el dios, el grogoro este, lo que sea. Es como... Cuenta como un sacrificio, ¿sabes? El tema es que yo no soy del dios grogoro este. ¡Ay! No me lo esperaba, mi c... ¡Madre de Cristo! ¿Qué me ha dado? No me desco la polla en la cara, por favor. ¡Garocrú! ¡Cara! ¡Cara! ¡Los faches! ¡Vamos! Así aprenderán a no ir con la polla afuera todo el rato. Al jugar por el contenido de esta mesa, esta sala es el oficio del capitán de estas mazmorras. He puesto el diario del capitán 1 y una llave pequeña. Tío, ¿para qué vale el pergamino vacío, eh? Esto es Lore. ¡Callao! ¡Atended! La comunidad encontró su camino hacia las antiguas tumbas que los conduciría a su confrontación con los dioses más antiguos. La confraternidad persistió a través de los numerosos peligros y los peligros que los antiguos dioses les lanzaron. Eventualmente, todos, cinco de ellos, llegarían a las puertas doradas de Mahabre. Él, las mismas puertas por las que ascendió Almer hace 800 años. Parecía que la confraternidad había superado a todos los desafíos que los dioses le pusieron, pero en el momento más crucial, momento, una semilla de duda fue plantada en la mente de El Quinto. El Olvidado fue el último juicio que los antiguos dioses tenían en el almacén. Su propósito, en el gran esquema de las cosas, era para crear dudas e inquietudes entre la confraternidad. Manteniendo ese firme en su gran misión, la confraternidad, prevaleció sin embargo. Despejaron todas las dudas y procedió al Templo Dorado de Mahabre. La comunidad derribó el legado de los antiguos dioses y creó una nueva orden mundial, una época en la que la humanidad decidió su propio destino, una era de crecimiento y prosperidad. La comunidad se convirtió en los nuevos dioses que conocemos y amamos hoy. ¡Oh, Dios! ¡Wow, wow! ¡Qué asco! Para este me hablaba, este me decía cosas. ¿Qué quiere? ¿Picho? Tengo hambre. ¿Qué es lo que come? ¡Humano! Trame sacrificio. Arrancale una cabeza. ¿A dónde crees que va? Idiota codi... ¿Me llaman idiota, payaso? ¿Qué haces llamándome idiota, tío? Arrancas una de sus cabezas y la arrancas con bruto fortaleza. ¡Hostia! Me voy a cagar en vuestra puta madre que me va a atacar. ¿A cuál ataco? ¿A la cabeza? ¿A la cabeza? Me la voy a jugar. ¡Pum! Perfecto. ¡La seis! ¡La cinco! Lo bueno es que no tienen pollas. Son cabezas, entonces no me da miedo. Oye, tienes que parar. No puedes vernos sufrimiento. ¡La siete! ¿Quieres que roguemos? Sí. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Los restos de la hidra humana permanecen aquí. ¿No me dan nada? Vamos a buscar libros. ¡Oh, toma! Este libro ha encontrado. Capítulo 3. Alguien ha escrito notas aquí en un pergamino vacío. Oh, señor. Enseñar dolor. Si escribo esto en un pergamino, ¿pasa algo? Habéis pasado la wiki. Lo voy a mirar. Me da miedo ponerlo... Y no quiero morirme, tío. Ah, dependiendo de lo que pongas, te dan un objeto, te pueden dar... Vale, no me voy a... No me voy a poner... No me voy a tomar spoiler. No voy a leer las cosas que te pueden dar. Pero si escribo... Voy a mirar dolor. ¿Qué pasa si pongo Oh, señor. Enseñar dolor? Me hace daño. Vale, pues ya está. ¡Estudio de Grogoro! Grogoro. Este es uno de los dioses. El de la... El de los sacrificios, ¿no? Para dar lugar a nuevas generaciones, a nuevos árboles, para crecer y propagarse, el bosque anterior debe quemarse. Es la regla de la creación. Creación y destrucción. Uno no existe sin el otro. La destrucción se llama Grogoro, el destructor de hombres. Los hombres comunes tienen la destrucción, porque se acostumbran a la paz y a la tranquilidad. Parece Ganon, es verdad. Y tienen miedo al cambio, pero el cambio es inevitable, al igual que Grogoro. Pero no hay necesidad de temer, la destrucción es pura y no se dirige a nadie específicamente. Simplemente existe. Nota interesante sobre Grogoro. Es de un tipo curioso, más que cualquiera de los otros dioses antiguos. Para aliviar nuestros sentimientos de miedo, Grogoro usa los cuerpos y las pieles de los hombres y mujeres por igual. Las pieles. Él todavía podría estar caminando entre nosotros, enmascarado por la fachada de carne colgante, bendiciéndonos con su presencia y su poderosa magia de sangre. ¿Instrucciones de qué? Tu propio cerdo de piña. Esto me acuerdo yo. Esto es muy random. Creas un cerdo con madera. Esto es que te desbloquea un crafteo, ¿vale? ¿Qué es esto? Y es un amuleto que te lo pone y sale un cerdo en el combate por la cara. Me acuerdo porque yo lo hice. Te regalaba objetos. Sí, algo así. Te hacías algo. He encontrado este. ¡Uuuh, alquimia! ¡Vamos! ¡No, Rammus! 13 de la quinta luna de 1109. La estudio integrada por la hormona negra del crecimiento finalmente producen algunos resultados. El líquido negro había demostrado ser muy potente en investigaciones previas, pero esto tenemos descubrimientos diferentes. Una mezcla con sangre humana ha creado un nuevo artificial forma de vida. Los resultados son un feto diminuto con rasgos humanos. Está respirando ligeramente y parece estar en constante agonía. La forma de vida está siempre tan hambrienta pero no importa cuánto yo la alimente. No hay crecimiento visible. Estoy haciendo experimentos con diferentes fuentes de alimento pero nada parece funcionar. Es como si este miserable ser estuviese destinado a permanecer para siempre en este estado de agonía constante. O sea, si mezclo un vial negro con sangre humana. El apetito es nada menos que asombroso pero no produce ningún efecto sobre su crecimiento. Maté al niño. No tenía ningún propósito en este mundo. Ah, es la hidra que hemos matado. Estoy cuestionando si nosotros como humanos alguna vez fuimos destinados para crear vida artificial. Una vez más debo estudiar las enseñanzas de los dioses más antiguos para lograr tales milagros. Agar. Chichín. Vamos. ¡Alchemilla! Los efectos de la alquimia de diferentes colores sustancias se enumeran aquí. Rojo. ¿Ves? Corrosiva. Ahí estaba. Claro, cuando me habéis dicho darle el rojo a la niña yo pensaba que se iba a morir. Negro. Hormona del crecimiento. Lo que hemos leído antes. Azul. Cicatrizantes para los tejidos musculares. Amarillo. Proteína. Negro. Más aceite. Muy inflamable. Azul. Más amarillo. Sentidos agudizados. Agudizados. Azul más amarillo. Sentidos agudizados. Rojo más amarillo. Subida de adrenalina. Azul más rojo. Efecto venenoso. Y azul más púrpura. Antídoto para el veneno. Vale. Se ha ido el puto cabrón. Que por cierto tenemos dos sitios para tirar. Ahora tenemos este sitio por aquí. que bajo para abajo. Ay, no, no. Tengo un mal presentimiento. Paso de buscar. ¡Vamos! Vamos a explorar aquí. ¿Quién perturba mi sueño? Necesito más sangre fresca para el ritual. ¡Cuequeque! Vale, la música es aquí. Quizá no ha sido la mejor de las ideas, ¿verdad? ¡Te he quemado! ¡Cuequeque! Mucho cueque, pero te he quemado. ¿Se ha quitado 900 de vida? ¡Hostia puta! ¿Qué es eso? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Qué guapo, ¿no? Nunca lo había hecho. ¡Hablar! Prepárate para morir, ¿sabes? Le hablo para decirle, para calentarlo. ¡No! ¡Quiero ser tu amigo! ¿Cuál es tu origen? Soy el gran mago de los santuarios del este. ¡Nasra, el portador del caos! Es el portador del caos. Estoy muertísimo ahora. Esto era para morir. Quiero que veáis también, porque el próximo día me vaya a decir, Baiti, salta por ahí. Salta, salta, Baiti. Ya me cazo. Pues vamos a saltar. ¡Estupendo! Esto es lo que pasa si salta de un boquete. ¡Ay! Me he partido las piernas. Y ya baja el resto del juego así. Aquí hay un bicho que para mí es la coñona. A ver si os la puedo enseñar. A ver si os puedo enseñar la coñona antes de morir. ¡Ay! ¡Susto! Me ha pegado. ¡Hostia! Le he dado sin querer. Me da igual. A la cabeza. ¡No falle! ¿Se ha pegado? Vale, ya está. Os quiero enseñar la coñona. Aquí está. La famosa coñona. Yo la maté, ¿eh? Yo la conseguí matar. A la asquerosa esta. Esa que es dura, ¿eh? Lo lógico es la jala, ¿no? Es que es dura. Es muy, muy dura. En cada puto turno va llamando a la... A la... A la hija. A la hija. ¡Vaya está! ¡Era para que viera ahí al bicho este! ¡Pues ya está! ¿Cómo ha parecido el inicio? Está guay. A mí me gusta. Me gustó mucho toda la ambientación, las posibilidades que tiene. Me gusta el hecho de que vayas aprendiendo a medida que vas haciendo intentos, vas aprendiendo y demás. Está guapo. El problema es que... Es duro. El inicio es duro. Es bastante duro y es muy injusto el puto juego, hijo de la gran puta. Pero mola. Bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!